Gracias, señor presidente. Como han dicho el resto de intervinientes, la A33 es una vía fundamental para la vertebración del territorio y para la comunicación de la región de Murcia con la comunidad valenciana, así como con el futuro corredor mediterráneo, del que también hablaremos en esta comisión. Se trata, en efecto, de una infraestructura de suma importancia para la interconexión de las exportaciones con el Levante y el sur de Europa. Estamos hablando, por ejemplo, de un ahorro en transporte de 60 kilómetros. A nosotros, por tanto, nos parece bien la letra de esta proposición y no tendremos problema para votarla a favor. De hecho, ya la votamos en la anterior legislatura, allá por el mes de abril, cuando el Partido Popular presentó la misma PNL, digamos, escalcada, y presentaba esta proposición no de ley a la vez que se paralizaban por enésima vez las obras de esta infraestructura. Porque si hoy seguimos demandando la ejecución de estas obras, si la A33 está todavía en mantillas, es precisamente por los retrasos, la falta de inversión y la dejación del Gobierno central. El Partido Popular nos dice a menudo, lo escuchamos en mi tierra, que este Gobierno está comprometido con la región de Murcia y con la rápida ejecución de esta infraestructura. Pero esta afirmación parece que no casa bien con los numerosos parones que ha sufrido esta obra y con una falta de planificación general. Y decimos esto porque, según nos informan los técnicos que están a pie de obra, de los tres tramos de obra que se estaban ejecutando para conectar la localidad de Jumilla con la de Yecla, el tercer tramo se paralizó el mes de abril del año dieciséis, del año pasado, reanudándose hace pocas semanas, en concreto en enero. Estamos hablando, efectivamente, que han sido nueve meses de parón injustificado. Pero es que los trabajos en el segundo tramo finalizaron también en junio del año dieciséis, dejando también en este caso las obras inacabadas. De hecho, la construcción de los puentes en este tramo, según nos informan, también se paralizó hace un año. Mientras tanto, el cuarto tramo, que conectaría a Yecla a la Fuente de la Higuera, sigue sin licitar, mientras las obras del quinto, el que une esta localidad con la autovía de Almanza, fueron previstas hace seis años y siguen también paralizadas. Así las cosas, como les decía, nos parece un tanto sorprendente que el Partido Popular nos vuelva a presentar sus buenas intenciones respecto a impulsar las obras de la A-33, a la vez que ha mantenido paralizadas las obras durante casi un año. Es evidente que los retrasos nos han alejado aún más la fecha prevista para la finalización de esta obra, que estaba en julio del año dieciséis. Por tanto, la pregunta que podríamos hacer en esta comisión es si está el Gobierno en condiciones de garantizar que esta obra no sufrirá nuevos retrasos. En este sentido, podemos seguir con las buenas intenciones, pero más que buenas intenciones necesitaríamos unos planos realistas y, sobre todo, garantizar la inversión en los próximos presupuestos generales del Estado. De lo contrario, seguiremos con la política de falsos titulares, a la que tan acostumbrado nos tiene el Partido Popular en la región de Murcia. Lo comentaba el diputado Garoblet, con esos aeropuertos sin aviones o esa historia interminable de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. Por tanto, lo he anunciado al principio. Volveremos a votar a favor de esta proposición no de ley, porque queremos un impulso real de esta infraestructura y una financiación adecuada de la misma. Y, del mismo modo, nos alegramos de la reanudación de las obras hace unas semanas y esperamos que, después de aprobar esta PNL, no se vuelvan a paralizar. Pero, como les decía, además de PNL, que está bien que las aprobemos, es para lo que estamos aquí, harán falta partidas presupuestarias en los próximos ejercicios, en el próximo PGE. Muchas gracias.